Hola familia, bendiciones. No nos veíamos ni compartíamos mensajes desde el año pasado. Estamos arrancando desde 2018, por supuesto, con una disposición enorme. Disposición que nos hace levantarnos, motivación que nos permite analizar la energía de estos primeros días y, por supuesto, sacarla de nuestro interior y sentirnos grandes, sentirnos exitosos, sentir que Dios renueva nuevamente nuestra licencia y nos regala 365 días. Muchos han tenido que atravesar por circunstancias un poco enredadas y un poco difíciles, complejas. Muchos han tenido dificultades, muchos han vivido pérdidas y arranca un nuevo año. ¿Y para qué pensar en esas pérdidas cuando hay tantas oportunidades y hay un mundo maravilloso para nosotros? Así es, si nos concentramos en las pérdidas y en las situaciones difíciles, pues entonces vamos a llamar dolor de cabeza, insatisfacciones, tristezas, angustias. Vamos a llamar noticias negativas para nuestra vida. En cambio, si nos concentramos en las alegrías o en las oportunidades que se van a presentar para nosotros, pues dichas oportunidades van a empezar a manifestarse. Esa es una regla básica y lo decía en alguno de los audios que compartía a través de WhatsApp a mis seguidores durante final de año, que a veces un fracaso, o a veces no, todas las veces, un fracaso precede al éxito. Pintado, dibujado de desgracia, como lo llaman muchos, esa pérdida de un empleo puede estar marcando una oportunidad maravillosa. O sea, todo depende del lente a través del cual se vean las cosas. Entonces quiere decir que una noticia negativa puede traer también su tinte de positivo. Todo está en la forma en la cual vemos o analizamos las situaciones o circunstancias a nuestro alrededor. Entonces, circunstancias negativas pueden traer situaciones positivas. Todo depende del lente a través del cual analicemos esa circunstancia o esa situación. Que este 2018 te traiga eventos positivos. Concéntrate y prográmate mentalmente. Que el 2007 te fue mal. Esto se llama 2018. Y lo que llega para ti es 2018. Todo lo que llega es ganancia. Pero eso sí, una advertencia. El reloj no detiene su marcha. Ya hemos empezado un nuevo año. Ya estamos deshojando esas páginas del calendario. Concéntrate en el tiempo y aprovéchalo. Porque ese tiempo es el que va a marcar las oportunidades y cómo las vas aprovechando. La magia y esa energía de este nuevo año. Y si has tenido fracasos, alégrate. Porque ese fracaso precede el éxito. Si perdiste el empleo el año anterior, pues entonces concéntrate. Porque te va a llegar o un empleo mejor o este año vas a ser independiente. Recuerda, todo fracaso y toda pérdida precede el éxito. Concéntrate en las cosas bonitas y positivas que trae este año para ti. Te envío un fuerte abrazo. Soy Miguel Salazar. Bendiciones.